Hola, soy de la camarada. Soy de la comisión. Muy bien, buenas tardes. Buenos días. Bienvenidos. Vamos a dar comienzo a la lectura de las actas de fallo y de comunicación correspondientes a la Convocatoria Pública Nacional Número 1 y solicitaciones 01 y 02 correspondientes al Sistema Integral de Transporte Metropolitano de Patrocarril de Aguascalientes, en su terminal Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.